Audiolibros en 15 minutos Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Usamos erróneamente la calidad de un resultado para evaluar la calidad de una decisión. Imagina que has aceptado un nuevo trabajo y todo es fantástico, excelentes compañeros, un trabajo satisfactorio y, después de un año, te recompensan con un generoso ascenso. Ahora, consideremos una situación similar. Aceptas un nuevo trabajo, pero el resultado es exactamente el opuesto, un trabajo insatisfactorio, colegas hostiles y, además, te echan. Un año después, estás sin trabajo. ¿Qué cambio de trabajo fue una buena decisión? El primero, ¿verdad? Después de todo, trajo un trabajo agradable, más dinero y no te despidieron. Hagamos una pausa ahora mismo, porque es posible que haya notado que esta evaluación se basa completamente en el resultado de la decisión. Dice poco sobre la decisión en sí misma. El mensaje clave aquí es, utilizamos erróneamente la calidad de un resultado para evaluar la calidad de una decisión. A menudo olvidamos el proceso en el que se tomó una decisión. Por lo general, recordamos el resultado. Sin embargo, centrarse únicamente en los resultados puede llevar a una evaluación equivocada de la calidad de la decisión. El uso del resultado para evaluar la calidad de una decisión se denomina resultado. En psicología, también se conoce como sesgo de resultado. Puede parecer racional, pero este atajo mental en realidad nos engaña para que demos más importancia al papel que desempeña una decisión en el resultado final y, al mismo tiempo, subestimemos el papel de la suerte. Cada decisión tiene una serie de posibles resultados. Estos resultados pueden ser buenos, malos, feos o algo intermedio. Sin embargo, sea lo que sea, nuestra percepción de cómo se logró ese resultado cambia en retrospectiva. Por lo tanto, podemos creer que la desgracia llevó a un mal resultado, o atribuirnos el mérito de un buen resultado, incluso si en parte fue una cuestión de mala suerte. El resultado lleva a repetir los mismos errores o decisiones erróneas porque no. Evaluamos en absoluto el proceso de toma de decisiones. Solo estamos viendo el resultado. Por ejemplo, si pasa un semáforo en rojo de manera segura, ¿el resultado positivo significa que tomó la decisión correcta? Está claro que no. El resultado también afecta a la forma en que vemos el mundo. Puede comprometer nuestra compasión por los demás y por nosotros mismos. Podemos decidir que le ha ocurrido algo malo a alguien porque tomó una mala decisión. O culparnos a nosotros mismos si algo no sale según lo planeado para nosotros, incluso si algunos factores están fuera de nuestro control. Eliminar nuestra confianza en los resultados es el primer paso para tomar decisiones de mejor calidad, independientemente de los resultados positivos o negativos. El sesgo retrospectivo a menudo cambia nuestra percepción de una decisión, lo que nos hace aceptar un resultado singular como inevitable. Sabía que eso iba a pasar. Por supuesto que no ganaron. Es totalmente obvio, no puedo creer que no lo haya visto antes. ¿Alguna vez te has encontrado diciendo algo así? O tal vez un amigo parece tener una habilidad especial para parecer correcto después de que se tome una decisión. Es fácil revisar nuestro conocimiento del pasado reciente una vez que conocemos el resultado. Nos hacemos omniscientes retroactivamente. O creemos que otra persona tiene la astuta habilidad de predecir el futuro con una precisión notable. Pero todo esto es engañoso. Cuando se trata de aprender de nuestras decisiones, recordar mal los hechos después del resultado solo nos confunde sobre cómo tomamos la decisión en primer lugar. El mensaje clave aquí es, el sesgo retrospectivo a menudo cambia nuestra percepción de una decisión, lo que nos hace aceptar un resultado singular como inevitable. Cuando nos convencemos de que un resultado era obvio o predecible, caemos víctimas de algo llamado sesgo retrospectivo. También conocido como determinismo progresivo, esto afecta la forma en que entendemos retrospectivamente nuestras decisiones y las de los demás. Empezando por el resultado, retrocedemos desde el resultado hasta un recuerdo revisado de lo que sabíamos cuando se tomó la decisión. Obviamente, es imposible saberlo todo, especialmente cuando estamos tomando una decisión, es probable que haya cosas que simplemente no sepamos. El sesgo retrospectivo distorsiona nuestra memoria al insertar los nuevos conocimientos que adquirimos después de conocer el resultado. ¿Qué hacemos con esta nueva información? Reconstruimos una narrativa que hace que este único resultado esté predestinado, y que todas las demás alternativas sean imposibles. No podemos hacer desaparecer mágicamente el sesgo retrospectivo, pero podemos utilizar una herramienta sencilla. Llamada rastreador del conocimiento para reducir este sesgo en las decisiones futuras. Funciona así. Antes de tomar una decisión, escribe una lista de los conocimientos y creencias que contribuyeron a tomarla. Esto incluye detalles relevantes e información circunstancial. Una vez que se haya publicado el resultado, escriba una lista de toda la información nueva recibida después de tomar la decisión, incluida la que ahora se conoce después de conocer el resultado. Al comparar este conocimiento del antes y el después, podemos ver qué información se omitió, y qué parte del resultado se debió a nuestra decisión real. Después de hacer esto para tomar muchas decisiones, nos haremos una idea de los signos, y síntomas comunes del sesgo retrospectivo y aprenderemos a detectarlos de forma natural. No puede aprender de sus decisiones si no reúne suficientes datos sobre ellas. Debería, habría, podría. Si eres como la mayoría de las personas, en algún momento tus decisiones te han llevado a momentos de ilusiones, incluso de arrepentimiento. Si tan solo las cosas hubieran sido diferentes. Si tan solo mi entrevista no hubiera sido tan temprano por la mañana. Si tan solo hubiera llegado antes de que se quedaran sin bollos de arándanos. Para que quede claro, es imposible cambiar el pasado. Una vez hecho, está hecho. Sin embargo, debemos mirar al pasado para entender cómo hemos tomado decisiones, y seguir perfeccionando nuestras habilidades de toma de decisiones. Tampoco podemos juzgar un solo resultado como la única posibilidad inevitable. En cambio, necesitamos examinar múltiples decisiones y los múltiples resultados a los que pueden conducir. El mensaje clave aquí es, no se puede aprender de las decisiones que se toman si no se recopilan datos suficientes sobre ellas. Necesitamos Acumular información a partir de múltiples decisiones antes de poder aprender de nuestras experiencias generales. Sin embargo, para que nuestras decisiones proporcionen comentarios útiles, es importante compararlas con las decisiones relacionadas y los posibles resultados, reales o imaginarios. Piénsalo en términos de estadísticas. ¿Confiaría en un estudio que afirma que Joe' S. Pizza es la mejor pizza del mundo, cuando no se incluyó ninguna otra pizzería en el estudio? Confíe en nuestras palabras. Joe' S. es el mejor. Bueno, lo mismo ocurre con la evaluación de nuestras decisiones. Considerar una decisión como un fenómeno aislado con un único resultado predeterminado solo nos da un tamaño de muestra de uno. La calidad de nuestros datos es limitada, solo hay un escenario del que aprender. Lo ideal sería mejorar nuestros datos repitiendo las mismas decisiones una y otra vez hasta que tengamos la masa crítica necesaria para la evaluación estadística. Pero la mayoría de nosotros no. Tenemos tiempo para eso. Así que, para obtener más datos, podemos usar nuestra imaginación para pensar en otros escenarios hipotéticos plausibles. La visualización de posibles resultados hipotéticos se conoce en psicología como pensamiento contrafactual. Es una herramienta valiosa para aprender de nuestras experiencias y es una buena forma de comparar los posibles resultados con los resultados obtenidos. Por ejemplo, si nos entrevistan para un puesto de trabajo, podemos reflexionar sobre las pocas entrevistas que ya hemos tenido y compararlas con los resultados de entrevistas imaginarias. ¿Qué preguntas serían difíciles de responder? ¿Hay algo que no queremos que discuta el entrevistador? Si es así, ¿cómo debemos responder? ¿Cuántas más respuestas, preguntas y escenarios imaginemos, más podremos extraer de los puntos de datos para prepararnos para la próxima entrevista, y más podremos dar lo mejor de nosotros para un futuro trabajo? El método de seis pasos nos ayuda a reducir los sesgos y a tomar decisiones más informadas. Acabas de regresar a tu apartamento frente al mar en Miami para encontrar una oferta de trabajo en tu bandeja de entrada. Es el trabajo de tus sueños en una empresa en la que nunca pensaste que llegarías a trabajar. Pero hay un inconveniente, está en Boston, Massachusetts. Todo parecía genial, excepto que odias el frío y has pasado la mayor parte de tu vida adulta, evitando el clima de Nueva Inglaterra a toda costa. ¿Se quedará en Miami o realizará un envío a Boston? Parece cruel tener que tomar una decisión tan importante en la vida, pero si la divide en seis pasos manejables, puede llegar a la elección que mejor se adapte a sus valores y objetivos. El mensaje clave aquí es, el método de seis pasos nos ayuda a reducir los sesgos y a tomar decisiones más informadas. Primero, elige una consideración y presenta una selección realista de los posibles resultados. La primera consideración es Aceptar el trabajo Algunos resultados potenciales son que descubras que estás de acuerdo con el invierno O te das cuenta de que te encanta Boston, pero no el trabajo O te acerras a la idea de que el invierno hace que sea insoportable Todos estos son resultados realistas En segundo lugar, identifique los beneficios positivos y negativos de cada resultado, las ventajas y desventajas de un resultado en particular Se basan en sus valores y objetivos, por lo que son exclusivos para usted La mayoría de los resultados son una mezcla de ventajas y desventajas Por ejemplo, es posible que aún odies el frío, pero consideres que el trabajo te satisface O te das cuenta de que te gusta la ropa de invierno a la moda, aunque no te gusta mucho que tengas que ponértela En tercer lugar, evalúe aproximadamente la probabilidad de cada resultado ¿Es inevitable? ¿Cómo han sido los últimos inviernos en Boston? ¿De verdad ha habido tanta nieve? A la mayoría de los empleados de la empresa les ¿Gusta trabajar allí o hay rotación frecuente? En cuarto lugar, compare la probabilidad de cada resultado que le guste con los que no le gustan En quinto lugar, repita los cuatro primeros pasos para todas las demás consideraciones Y sexto, compare las preferencias, los beneficios y las probabilidades de cada opción antes de tomar su decisión final Si bien no tenemos control sobre la suerte, sí tenemos control sobre lo que sabemos Por lo tanto, cuanta más información precisa usemos para hacer una conjetura fundamentada, más sólido será el proceso de decisión Los términos precisos de probabilidad contextualizan su nivel de certeza e invitan a otros a ayudar a aumentar esa certeza Digamos que su coche se avería en medio de un viaje por carretera a través del país Lo remolcan a un mecánico local y, después de dejar que lo eche un vistazo, le preguntas por el pronóstico ¿Cuándo estará lista? Ella responde, bueno, lo más probable es que a mediados de la próxima semana Eso suena prometedor, pero, ¿qué tan seguro es? Una persona podría entender que el mecánico definitivamente lo reparará el miércoles por la mañana Otra persona podría interpretarlo como demasiado optimista y pensar que podría llevar algunas semanas Cuando no hay mucho en juego, bastan expresiones vagas de probabilidad, como ciertamente y podría suceder Pero cuando necesitamos ser más exactos, es mejor convertir estas probabilidades en números, porcentajes o rangos, para que todos estén en la misma página El mensaje clave aquí es, los términos precisos de Probabilidad contextualizan su nivel de certeza e invitan a otros a ayudar a aumentar esa certeza Dado que las palabras están abiertas a la interpretación, quienes ejercen profesiones de alto riesgo, como los abogados fiscales, han acordado los equivalentes numéricos para frases específicas Cuando se brinda asesoramiento fiscal, significa una certeza del 90 al 95%, mientras que más probable que no solo significa una certeza mayor del 50% Base razonable significa del 20 al 30% Estos valores correspondientes garantizan la transparencia durante el proceso de consultoría, y evitan las ambigüedades causadas por la falta de capacidades de lectura mental Muchas decisiones adolecen de exceso de confianza y de información insuficiente Y la forma en que presente su información influye en si una decisión es acertada o no Si su objetivo es mostrar confianza independientemente de su nivel real de certeza y no aprender ninguna información nueva, utilice esos Términos vagos que pueden malinterpretarse fácilmente Si, por el contrario, tu objetivo es obtener comentarios útiles, y encontrar lagunas en la información, es mejor expresar la incertidumbre como un rango numérico Es más probable que las personas ofrezcan información útil cuando detectan incertidumbre, pero es menos probable que intervengan si pareces estar completamente seguro Al crear un rango numérico de certeza, se establecen las restricciones superiores e inferiores mediante algo llamado prueba de choque Después de elegir las restricciones, pregúntese si se sorprendería si el resultado esperado terminara fuera de este rango El rango debe ser lo suficientemente estrecho como para ser útil, pero lo suficientemente amplio como para que cualquier cosa que se supere realmente sorprenda Una perspectiva precisa proviene de una combinación de vista exterior y vista interior Piensa en un amigo que siempre llega tarde Siempre se topa con el tráfico en el momento equivocado Pase lo que pase, está plagado de semáforos en rojo y conductores extremadamente lentos Desde su perspectiva, siempre trae mala suerte Pero desde tu perspectiva, tiene más control de lo que aprecia ¿Significa esto que tú lo sabes todo y él no sabe nada? No. Desde fuera de su perspectiva, es más fácil ver los patrones que le faltan Para asegurarte de que no eres ese amigo, tendrás que mejorar tus habilidades de reconocimiento de patrones Una forma de hacerlo es familiarizarse con dos perspectivas, la vista exterior y la vista interior El mensaje clave aquí es, una perspectiva precisa proviene de una combinación de visión exterior y vista interior Nuestra visión interior es el mundo según nuestra perspectiva, intuición y creencias Este es el mundo que vemos con nuestros propios ojos La Vista exterior, puede adivinar correctamente, consiste en todo lo que está fuera de nuestra perspectiva En otras palabras, es el mundo, o nuestra situación, tal como lo perciben los demás Es mucho más fácil meterse en las faltas de otra persona que admitir las nuestras La creencia está indisolublemente ligada a la identidad Por lo tanto, tendemos a no cuestionar nuestras propias creencias, ya que ese interrogatorio podría socavar nuestro sentido del yo De hecho, con frecuencia nos engañamos sin saberlo, sin darnos cuenta de que la realidad está en algún lugar entre nuestra opinión y la perspectiva de los demás Entonces, ¿cuál es una técnica fácil para obtener una vista exterior? Al igual que el seguimiento del conocimiento descrito anteriormente, el seguimiento en perspectiva es una herramienta práctica para armonizar las diferencias entre las vistas internas y externas Así es como funciona Digamos que estás decidiendo cambiar de profesión Te has dedicado a las ventas Pero aún no estás seguro de pasarte al marketing Dibuja dos columnas En una de ellas, la visión externa, describe tu decisión utilizando hechos objetivos y la forma en que otras personas ven tu situación desde fuera Si tu compañero de trabajo tuviera el mismo dilema, ¿qué consejo le darías? ¿Qué ocurre en general cuando las personas intentan pasar de las ventas al marketing? En la segunda columna, describe la misma situación según tu punto de vista, la vista interior A continuación, busque superposiciones y anomalías ¿Qué tienen en común los dos puntos de vista? ¿Qué es diferente? Anota tus observaciones ¿Cambió su perspectiva de la situación reconocer la intersección de las vistas exterior e interior? ¿Por qué o por qué no? Cuando conozca el resultado, tendrá un registro más confiable de la información que se utilizó en la decisión Identificar las decisiones repetitivas y de bajo impacto libera tiempo para dedicarlo a decisiones menos frecuentes y de alto impacto 150 minutos Ese es el tiempo que una persona promedio dedica a decidir qué comer cada semana De 90 a 115 minutos a la semana para decidir qué ponerse Y 50 minutos a la semana para decidir qué ver en Netflix En total, eso equivale a entre 250 y 275 horas al año tomando decisiones repetitivas y un tanto intrascendentes Esto se debe principalmente a la parálisis del análisis, en la que demasiadas opciones conducen a una toma de decisiones innecesariamente tediosa Entonces, ¿cómo podemos utilizar nuestro tiempo de decisión de manera más eficaz? El mensaje clave aquí es, identificar las decisiones repetitivas y de bajo impacto libera tiempo para dedicarlo a decisiones menos frecuentes y de alto impacto Lo primero es lo primero, hágase una prueba de felicidad para determinar si el resultado de una decisión tiene un gran impacto ¿Tendrá efectos a largo plazo, positivos o negativos, en su felicidad un año después? Si la respuesta es sí, continúe con el proceso de seis pasos descrito en el parpadeo 4 Si la respuesta es no, puedes acelerar un poco el proceso de toma de decisiones Además del riesgo de arrepentirse a corto plazo, que también cuesta tiempo, la ventaja de repetir las decisiones es que se repiten Puede tomar el mismo tipo de decisión muchas veces, explorando diferentes opciones y resultados Algunos ejemplos de opciones repetitivas incluyen conducir diferentes rutas para ir al trabajo, pedir diferentes elementos del mismo menú o elegir qué película ver Algunas de estas decisiones de bajo impacto se consideran tiradas gratuitas, los inconvenientes son pocos, pero los beneficios potenciales son abundantes No tienes nada que perder y no estarás peor después si las cosas no funcionan Mediante el apilamiento de decisiones, cuántas más veces tome una decisión, más podrá descubrir qué funciona y qué no Una forma de tomar decisiones es probar muchas cosas que sean fáciles de dejar de fumar Por ejemplo, podrías tener muchas citas antes de entablar una relación a largo plazo Al averiguar lo que te gusta y lo que no te gusta, tendrás una mejor idea de lo que buscas en una relación más seria Otra forma es apuntarse a las clases Por muy estrictos que sean algunos profesores de piano, las clases de piano no son una sentencia de muerte y puedes dejar de fumar en cualquier momento Hay mucho que aprender de la repetición de decisiones y la experiencia de tomar muchas decisiones rápidas también puede servir de base para decisiones más lentas y de alto impacto en el futuro De todos modos, la mayoría de las decisiones se toman sólo con información parcial, por lo que parte del proceso consiste en basarse en una suposición fundamentada, ver qué sucede y utilizar ese aprendizaje para hacer conjeturas más sólidas en el futuro Identificar diligentemente los obstáculos a un posible resultado puede ayudarte a evitarlos en primer lugar Cierra los ojos y visualízate en el futuro Es una visión preciosa Tienes éxito Estás feliz Has conseguido tus objetivos más ambiciosos Ahora abre los ojos ¿Funcionó? ¿Estás ahí? ¿Cambió algo? El reinado de la cruzada del pensamiento positivo ha tenido una buena racha Los defensores del optimismo acérrimo han promocionado durante mucho tiempo la idea de que si imaginamos el éxito, lo encontraremos más fácilmente Sin embargo, recientemente, los estudios han comenzado a demostrar que lo contrario está más cerca de la verdad En lugar del pensamiento positivo, resulta que es realmente el pensamiento negativo el que conduce a los resultados El mensaje clave aquí es, identificar diligentemente los obstáculos a un posible resultado puede ayudarlo a evitarlos en primer lugar Cuando imaginamos las razones hipotéticas del fracaso, se denomina contraste mental La Profesora de psicología Gabriele Oettingen de la Universidad de Nueva York ha estado investigando los efectos de la anticipación en los resultados durante casi 30 años Se ha centrado especialmente en los efectos que tienen los pensamientos positivos y negativos en el logro de las metas En un estudio sobre la pérdida de peso, los participantes que se imaginaban que no podían perder más de 50 libras perdieron un promedio de 26 libras más que aquellos que se imaginaron que no tendrían problemas para alcanzar su objetivo Oettingen corroboró estos hallazgos en otras áreas, desde los grados escolares hasta los tiempos de recuperación después de la cirugía Según la investigación, si bien no se siente bien en el momento de imaginarse un fracaso, la incomodidad momentánea aumenta la probabilidad de alcanzar una meta con éxito Para basarnos en la idea básica del contraste mental, también podemos imaginarnos a nosotros mismos en algún momento del pasado o del futuro, en relación con Nuestra decisión, utilizando un viaje mental en el tiempo Pon la máquina del tiempo en dos meses, el tiempo justo para que comience tu experimento con las clases de piano Usando este viaje mental en el tiempo, puedes analizar la experiencia hipotética y contemplar por qué tuvo éxito o falló, esto se conoce como retrospectiva-prospectiva La información obtenida en este ejercicio puede incorporarse a la hora de afrontar los desafíos esperados Una herramienta adicional para viajar en el tiempo es algo que el psicólogo Gary Klein denomina premortem Esto requiere que generes las razones por las que un objetivo en particular fracasa incluso antes de que comience Las empresas suelen realizar autopsias para evitar cometer los mismos errores en proyectos futuros, pero las autopsias permiten evitar los errores anticipados la primera vez Si quieres una respuesta sincera al solicitar comentarios, no reveles primero tu propia opinión Una amiga te pregunta si te gustan las películas de Charlie Chaplin, pero antes de que respondas, ella dice, no la soporto Tan aburrido. A quien le gusten también debe ser aburrido Si no tienes una opinión firme sobre la obra de Chaplin, probablemente respondas con un acuerdo indiferente Pero, ¿y si fueras un gran aficionado a Chaplin? Sus estantes están llenos de parafernalia de Charlie Chaplin, incluido un enorme póster de Modern Times en la pared Quizás tu pasión por las películas mudas absurdas supere tu aversión al conflicto Pero si eres como la mayoría de las personas, al menos tratarás de restar importancia a tu obsesión para estar un poco menos reñido con la crítica mordaz de tu amigo ¿Qué podría haber hecho tu amigo de manera diferente para obtener una respuesta honesta de tu parte? El mensaje clave aquí es, si quieres una respuesta sincera al solicitar comentarios No divulgues primero tu propia opinión Cuando pides consejo a alguien pero antes revelas tu propia postura, aumentan las posibilidades de que tu opinión se repita como loro de alguna forma Esto puede suceder por el deseo de evitar el desacuerdo, por la vergüenza por estar equivocado o por amabilidad Si quieres saber qué habría hecho otra persona en tu situación con la misma información, no le cuentes el resultado Solo necesitan exactamente lo que sabías cuando tomaste la decisión, nada más El autor describe esto como poner en cuarentena tus creencias para evitar contagiar a otros con tu contagiosa opinión Los psicólogos lo conocen como efecto encuadre, un sesgo cognitivo que se produce cuando el orden en que se introduce la información influye en la forma en que nosotros, el receptor, interpretamos y juzgamos esa información Entonces, ¿cómo evitamos esta trampa en un entorno grupal cuando queremos escuchar varias ideas sobre la misma información? Por un lado, el anonimato Es especialmente eficaz Si diriges un comité de inversiones que está considerando la posibilidad de invertir en una determinada empresa, puedes preguntar a cada miembro del equipo en privado antes de compartir los resultados durante una reunión Esto también te da la oportunidad de escuchar los puntos de vista únicos de cada uno, incluso de aquellos que evitan compartir ideas en grupos Alternativamente, puedes pedir a las personas que escriban sus ideas y luego las lean en voz alta, empezando por el miembro más joven del equipo Es fácil pasar por alto las pequeñas cosas que podrían impedir que los comentarios honestos lleguen a tu puerta Si tomamos medidas deliberadas para contrarrestar factores de confusión, como el efecto encuadre, podemos asegurarnos de que se escuchen las críticas valiosas No, 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 no